Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias María, muchas gracias por haber aceptado este ofrecimiento de unirte a este equipo de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior. Y muchas gracias a todos los familiares de María porque saben que van a prescindir de ella más de lo que ya era habitual, porque desgraciadamente este oficio es un oficio duro y vamos a tener pues mucha tarea. Lo dije en el nombramiento de los anteriores directores generales y me gustaría repetirlo hoy. Esto es una consejería, como todo este Gobierno, que es una consejería y un Gobierno para los ciudadanos, para que los ciudadanos estén orgullosos de sus servidores públicos como deben, para que los ciudadanos sepan qué es lo que ocurre con su Administración, para tener una Administración de cristal, una Administración que nos permita poder decirles a los ciudadanos de Castilla y León dónde estamos, qué estamos haciendo, por qué tardamos o por qué no tardamos al hacer una cosa, en qué se gasta su dinero, cómo se cumple el acuerdo, cómo se cumplen los acuerdos de Gobierno. Esa tarea que parecía en principio una tarea menor, yo creo que cada día que pasa en esta consejería se está demostrando que es una tarea más importante y más vital para que los ciudadanos entiendan qué significa de verdad el cambio en la Junta y el Gobierno conjunto que llevamos a cabo. Para eso necesitamos a los mejores y María seguro está entre los mejores, solo hay que ver su currículum, solo hay que ver cómo está hoy la sala llena de la gente, que seguro que es porque algo habrás hecho bien. Y para nosotros es un orgullo poder contar con los mejores. Es ocasión también, como no podría ser de otra manera, de dar una explicación, porque es el segundo director general de calidad que nombramos en dos semanas. En una consejería que se llama Transparencia sería un poco feo que estuviéramos todos aquí reunidos y no hubiéramos explicado esto, ¿verdad? Nombramiento con el cual nosotros estábamos también muy satisfechos, el de José María Queresco, pero que por unas circunstancias que son conocidas, pero no me importa volver a explicar, rehuso al cargo, porque la ley del Poder Judicial sufrió una transformación que no permite, cuando un nombramiento no es por decreto, solicitar la excedencia por servicios especiales. A mí me pareció una causa bastante humana, bastante razonable, cuando uno ha trabajado toda su vida y tiene su vida hecha en un sitio. Estar seguro de que cuando uno pase por la política, que es una actitud de servicio, puede no tener un privilegio, sino volver donde estaba. Y como me pareció razonable y me pareció humano, y esta es una consejería transparente, pues hoy es el día de dar esas explicaciones. Pero eso, al fin y al cabo, se ha convertido en una bendición, porque nos ha permitido poder contar con María en nuestro equipo. Os animo a todos a seguir trabajando como hemos venido trabajando hasta ahora. Empieza el curso político, empieza un curso político que va a ser diferente, que va a ser duro, seguro, pero que tiene muchísimo de ilusionante para todos los que trabajamos en la Junta de Castilla y León, para todos los servidores públicos de la Junta de Castilla y León, que como dije el otro día y no me canso de repetir, sois la gente más importante de este Gobierno. Los trabajadores públicos son los que hacen posible que los servicios públicos lleguen al ciudadano, los que hacen posible que la vida de los ciudadanos sea mejor. No hay nada que nos pueda caber más orgullo que el de trabajar al servicio de los demás, los ciudadanos, de los más débiles, de los que más nos necesitan. Así va a ser, y así va a ser de un modo transparente. Muchas gracias a todos, no os quito más tiempo y vamos a trabajar.